Hey friends, nuevamente gracias por su apoyo a mi proyecto. Hoy les traigo un tutorial de cómo elaborar un jabón para pieles sensibles que se resecan fácilmente, especialmente ahora en esta época de invierno que se aproxima. El ingrediente milagroso que vamos a estar utilizando en este jabón es la loción de calamina. Mirenla, para la que no la conocen, pues esta es la loción de calamina. Déjenme contarles que según yo he investigado, la calamina contiene propiedades astringentes y antipicazón debido al óxido de zinc que contiene y es un antiinflamatorio natural, lo que dicen por ahí que la hace perfecta para recuperar el equilibrio de la piel con problemas de picazón, las personas que se le agrieta la piel, que tiene escamas y esa resequedad, pues la calamina les ayuda mucho. Nosotros conocemos este producto porque cuando pequeñitos pues lo usábamos mucho para la picazón. A este jabón le vamos a estar añadiendo fragancias esenciales y aceites, fragancias y aceites esenciales como es este aceite esencial de lavanda. Le vamos a estar añadiendo también aceite de camomila o no me acuerdo cómo es que se dice, bueno de manzanilla creo. Y vamos a estar añadiendo también aceite de menta y eucalipto. Yo les dejo la receta acá abajo porque como ustedes saben yo trabajo en onzas pero yo se las dejo en gramos. Vamos a necesitar también como siempre alcohol y como a mí me gusta añadirle ese toque diferente a mis jabones pues yo le voy a estar añadiendo esta barrita en forma de estrella, creo que tengo tres. Acuérdense que cuando vamos a hacer este tipo de incrustación es bueno que usted la ponga unos minutitos en la nevera para cuando usted coloque la glicerina caliente pues el frío y el caliente pues no pueda derretirle su incrustación. También voy a necesitar un poquito de colorante rojo porque voy a utilizar una base blanca y la base blanca tiende a comerse los colores. Esto me va a dar un tonito como rosado. No le voy a poner un montón solo un poquito porque de por sí la calamina es rosita. Vamos a necesitar glicerina transparente si es que usted desea hacerle una incrustación porque cuando usted ahora lo corte ese reflejo, esa transparencia va a quedar entre la barra y se va a ver de lo más bonito. ¿A qué más vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar un molde pequeño. Lo estoy haciendo acá en este molde pequeño para que tengo personas pues que cuando uno hace estos experimentos las mejores medidas son en moldes pequeños. Si usted le gusta después pues usted lo hace en uno más grande. So denme un momento ahora voy a derretir mi glicerina y voy a hacer las mezclas para que usted vea cómo es y le voy a ir dando los datos de qué cantidad de cada cosa. Los veo un segundo. Tengo aquí mi glicerina derretida, le puse un poco de colorante porque obviamente la calamina es rosada. Quiero ir acorde con el proyecto pero como les decía ahorita este es un proyecto para pieles sensibles que se reseca mucho y hay personas pues que tienen mucha comisión y este es un proyecto perfecto. Vamos entonces a ir añadiendo nuestro a nuestros aceites esenciales y nuestra fragancia. Acá en la receta yo le puse a usted a la cantidad más o menos que usted va a ir añadiendo. Yo lo hago al ojo por ciento pero yo le puse las cantidades específicas para que usted sepa más o menos ahí y qué cantidad va a añadir. Miren pero antes de continuar con este proyecto les quiero recordar también que muchos aditivos como la sierva, los líquidos, los purés pues tienden potencialmente a cambiar dramáticamente un montón cuando se agregan a nuestros jabones de glicerina. Entonces a menudo esos cambios usted no los ve inmediatamente ni nada de eso sino que eso sale como a las dos semanas después que usted ha elaborado su jabón. Hay el más infame, mira el más que no me gusta hacer es el de las semillas de lavanda porque entonces éstas se ponen como medio amarillenta y amarron cuando usted se la añade a su jabón y esto lo que hace es que sangra y le daña el jabón. Yo siempre recomiendo que lo mejor es poner esas semillitas en el tope. Lo mismo me pasa con las flores, las rosas y los capullos de rosas que se ponen de una vez amarillos. Entonces lo que yo hago es que se lo ponga en el tope porque así se hace más fácil. También recuerde, bueno si usted quiere hacerlo adentro y usted sabe que usted va a vender este jabón en una o dos semanas, no más de ahí, usted lo puede hacer, usted se lo puede añadir y también la cantidad que se recomienda de esfoliante es una cucharadita por libra de base. Entonces usted lo que hace es que le echa de acuerdo a lo que usted considere. Yo generalmente lo he hecho también al ojo por ciento dependiendo de la cantidad de esfoliación que yo quiero en mi jabón. Entonces ahora bien, ya yo acabo de añadir mi calamina. La receta que yo tengo acá, yo le puedo echar de una no más de cuatro cucharadas. A esta receta ya yo le he echado dos cucharadas porque este molde lo que contiene es como una libra de jabón. También se me olvidó añadirles que le voy a decirles que le voy a estar añadiendo una cucharadita de aceite de almendra dulce que eso también me ayuda. Acuérdense la glicerina no podemos echarle mucha a muchos aditivos porque no no es bueno. Entonces si usted desea saber qué cantidad y qué aditivos usted puede añadir a su jabón de glicerina, yo les recomiendo que chequeen el vídeo que yo tengo añadiendo purés y demás, no me acuerdo el nombre, ingredientes a jabones de glicerina. Yo les voy a dejar el enlace para que usted busque mi vídeo y aprenda cantidades y cuáles sí y cuáles no. Si usted también no es de las que les gusta añadirle muchas cosas, pues mire, ya la glicerina viene con todos esos ingredientes y así usted no tiene que molestarse. Glicerina con leche de coco, glicerina con manteca de karité, manteca de cacao y así sucesivamente. Eso ahí nos lo hicieron un poquito más fácil. Pues bien, vamos a recapitular. Miren, todo lo que estamos haciendo aquí es un jabón de calamina que sirve para la picazón, para las pieles agrietadas y demás. Entonces usted va a necesitar, yo aquí he mezclado 18 onzas de glicerina. Glicerina blanca con un poquito de colorante. Si usted quiere, usted le puede añadir cualquier aceite esencial que a usted le guste, pero como esto es los aceites esenciales como el de lavanda, usted puede también utilizar aceite de esencial de albor de té o fragancias que sean apropiadas para su proyecto. Entonces ahora lo vamos a verter en nuestro molde y lo vamos a dejar secar y yo vengo en un momento a mostrarle cómo nos quedó para que mi jabón, como a mí siempre me gusta, como ya dije anteriormente, añadirle, déjame depositar un poco de glicerina primero, añadirle ese toquecito diferente que atraiga y que la gente diga, eso es un jabón. Sí, pues mire, ahí yo siempre, pues me encanta ponerle este tipo de cositas dentro a mi jabón. Entonces usted le echa, esto está frío, porque yo lo tengo en la nevera desde hace como unos 10 minutos, usted lo coloca en su jabón. Así, simplemente añádalo ahí y no se le va a derretir, ¿por qué? Porque ya el frío está, el caliente no está afectando tanto el frío de su jabón. Cuando usted hace también incrustación es bueno que usted no lo eche directamente, sino que ponga su espátula para que no se le muevan tantísimo las incrustaciones dentro de su molde. Vamos a depositarlo acá. Otra cosa que también les recuerdo es que cuando usted hace un jabón y usted vende su jabón, ya sea en un mercado, en donde haya público, es bueno que de ese jabón usted siempre lleve muestras y se las dé a sus clientes para que ellos les pregunten, les preguntan inmediatamente ¿o tú tienes este jabón aquí? Sí, lo tengo aquí, mire, este es. Y entonces usted se lo dé a probar y las personas le preguntan y le compran, porque eso es algo que me pasa a mí cada vez que estoy en el puesto mío y yo llevo mis muestras del jabón que voy a estar promocionando o vendiendo en ese momento y así la gente pues lo huele, la gente aquí compra por los olores también y la visión y entonces usted lo vende más fácil. Bueno, miren, lo vamos a dejar acá y vuelvo un momentito con el corte. Vamos a ver cómo nos ha quedado nuestro proyecto, nuestro jabón. Les quiero comentar qué me pasó. Miren, a mí se me olvidó el jabón. Lo puse en la nevera por un momentito y se me olvidó. Yo quiero que ustedes vean cómo nos puede quedar el jabón si usted lo deja mucho tiempo en la nevera, en el freezer. Yo tuve que salir y me olvidé de todo y miren, cuando usted lo parte el jabón, pues se pone como granulado, se hace difícil de partir y mira, se pone así. Y esto es porque el jabón está congelado. Yo dejé este poquito y entonces para que ustedes vean por qué no es bueno dejarlo. Mira, se parte facilito y no es bueno. Anyways, vamos con nuestro proyecto. Yo lo tuve que sacar y volver. Lo bueno de esto es que usted puede derretir su glicerina y ella va a estar suave otra vez normalmente, que eso fue lo que hice. Entonces volví y hice todo de nuevo y ahora no lo puse en la nevera porque es que son tantas cosas y uno se le olvida. Pues bien, miren, vamos a cortar nuestro jabón para ver cómo nos quedó. Esta nos da cuatro barras. Yo más o menos las corto al ojo porque más o menos sé una pulgada y entonces a ver cómo nos ha quedado por dentro. Huele divino, obviamente, por la por la fragancia y el aceite esencial que le añadí la mezcla. Este es un jabón muy bueno para todo tipo de piel y sobre todo, como ya expliqué, para esas personas que sufren de picaduras en la piel. No picaduras de mosquitos, sino que le pica la piel. ¿Ok? Ok. Now, vamos a ver, miren. Este se me partió, pero bueno, miren cómo nos ha quedado nuestro jabón. Yo arreglé las estrellitas para que me quedaran más uniformes porque en el otro que ya había hecho, pues me quedaron una, dos y tres y así no me gustó. Así es que miren qué nice, qué bonito. Pues como siempre, espero que este proyectito les haya gustado. Lo puedan hacer porque es algo fácil y sencillo y ya sabes, si tiene alguna clienta que le tiene picazón en la piel o lo que ya expliqué al principio, pues usted le presenta esta nueva opción. Les agradezco mucho la sintonía. Recuerden promover mis videos con sus amistades, sus familiares. Síganme en Facebook, en Instagram y ya los veo en el próximo. Dios me los bendiga. Happy Sopi Day.